Yo contentísimo, la verdad, de poder estar unido cinco años más al club que me lo ha dado todo, porque me ha hecho ser futbolista desde que estuve en juveniles aquí y contentísimo. Sí, yo con esta renovación lo que busco es devolverle al club todo lo que ha hecho por mí, seguir mejorando y dar mi máximo nivel inmediatamente ya. Siempre he tenido muy buenos recuerdos, la verdad que me han tratado muy bien siempre aquí. Con el primer equipo, la verdad que igual, siempre me han tratado muy bien, me he sentido muy a gusto. He tenido la suerte de poder estar con ellos prácticamente desde que salí de juvenil, subiendo entre medias y la verdad que a mí me ha venido muy bien y al final conseguí lo que quería. Sobre todo me acuerdo de Jorge Broto, que fue mi entrenador en el juvenil y la verdad que él siempre me ha ayudado bastante a llegar aquí. Bueno, ese partido la verdad que para mí fue súper importante porque al final yo casi no he salido de España mucho. Y ir a jugar contra un equipo como el Olympiacorp, que ha jugado Champions, que es un equipo súper reconocido, pues la verdad que a mí me impresionaba bastante el estadio, había algo de afición y tal. Y la verdad que tengo muy buen recuerdo de ese día. Muchos, muchos momentos. Muchos momentos es lo que ha sido difícil. Pero bueno, al final es lo que te digo, entre la ayuda de mi familia y todo, y yo que soy muy cabezón también, y siempre que quiero conseguir algo lo consigo al final. Pues mira, esa mentalidad me ha venido muy bien. Les va a esperar el mejor futuro del mundo y la veo a cuidar como a nadie. Y ojalá y disfrute de su padre y le guste tanto el fútbol como a mí. Nada, que persigan su sueño, que si tienen constancia y si tienen cabeza, lo van a conseguir seguro. Aficionado decirle que siga animando, ahora que va a poder estar en el estadio, nosotros lo vamos a notar mucho más. Y que nosotros siempre vamos a dar lo máximo y que tenemos un objetivo claro, que es subir a primera división otra vez. Y que nosotros esperamos conseguirlos. Así que que tengan paciencia, que sigan animando como lo hacen y nosotros responderemos a ello.